Hola, un poco bien, es este vídeo. Vamos a ver rápidamente si tenemos un sistema operativo de 64 o de 32. La principal diferencia radica en la cantidad de datos que el sistema operativo de aplicaciones puede procesar por cada 5 de error de la CPU. Además, en un sistema operativo de 32 bits, el procesador puede manejar un máximo de 4 GB de memoria RAC, lo que limita la cantidad de memoria que el sistema puede utilizar. En cualquier caso, si te has comprado el ordenador en el último año, seguro que tiene 64 bits, prácticamente todos tiene. En cualquier caso, si te quieres asegurar, vamos a ver estos formes. La primera, por ejemplo, puedes seguir a Inicio, hacer clic derecho, luego clic en Configuración, clic en Sistema, dejamos ahora estar la última opción que la de Información. En Tipo de Sistema, podemos observar que nuestro sistema operativo de 64 bits coloca lo mismo que está basado en un procesador de 64 bits. Otra forma sería pulsar las teclas Windows más R al mismo tiempo. Me refiero a estas teclas Windows más R, las dos al mismo tiempo. Os va a salir una ventana de ejecutar. Lo siguiente es, se escribe el comando msinfo32, luego pulsas intro, le das Aceptar, te va a salir toda la información del sistema de tu dispositivo, en Resume de Sistema, claro que sale por defecto. Veis un apartado que dice Tipo de Sistema, y encontréis que vuestro PC está basado en 64, salvo que sea muy viejo y esté basado en 32. Nada más, espero que os haya gustado. Cualquier duda me pueden preguntar en los comentarios, no se olviden de dejarme un like. Un saludo.